Concluyó el periodo de cuarentena de los cinco ecuatorianos evacuados a Ucrania desde la ciudad de Wuhan, China. Sobre el tema, la ministra de gobierno, María Paula Romo, anunció que un equipo está trabajando para su traslado al país. Los cinco ecuatorianos que se encontraban en Wuhan, China, son a cero del coronavirus y que fueron evacuados a Ucrania el pasado 19 de febrero, cumplieron los 14 días de cuarentena. Al momento se desconoce la fecha de su retorno al país. La ministra de gobierno, María Paula Romo, se refirió al tema. Y hay un equipo que está trabajando para su traslado al país en el momento en el que esto sea oportuno, según las autoridades de Ucrania. Los compatriotas y otros 22 latinoamericanos que fueron rescatados están sanos. Así lo informaron las autoridades de salud de Ucrania. Mientras que los familiares de los jóvenes, quienes no pueden dar mayor información ya que existe un acuerdo de confidencialidad, están a la espera de noticias. Romo aclaró que van a seguir los protocolos dispuestos por la Organización Mundial de la Salud. También la recomendación es que cuando ellos lleguen al país estén en observación, también en el Ecuador, antes de recuperar actividades con normalidad. Semanas atrás, Cancillería reiteró que se encargarán del retorno de los ecuatorianos. Sobre el tema solicitamos información y estamos a la espera de una respuesta. Sin embargo, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que las embajadas consulares del Ecuador están atentas a brindar la atención oportuna y necesaria a los compatriotas, que se encuentran en permanente contacto con las autoridades de salud de cada país y están haciendo el seguimiento estricto de las recomendaciones sanitarias de los gobiernos nacionales y locales donde residen los connacionales, informó Priscila Cadena.